De donde viene el trueno no has de preguntar pues entre el cielo y la tierra se halla un lugar inquietante hogar de una temible raza de gigantes que ansía descender ya los mortales derrotar para lo que bastará con ver las semillas de la venganza germinar me he perdido y he visto que había luz que hacéis fuera con este horrible tiempo alteza son tus libros mi padre me leía este me encantan las aventuras yo quiero vivir mi propia aventura qué estoy muerto todavía no las leyendas eran ciertas el mundo reúne a tus mejores hombres y majestad regresa con mi hija majestad me ofrezco voluntario qué supones que hay ahí arriba yo nunca supongo nada simplemente me preparo para todo al fin la humanidad ha vuelto son más feos de lo que recordaba nuestra misión es encontrar y llevar a la princesa de vuelta mañana volveremos ahí abajo y yo seré vuestro nuevo rey estás loco estoy hablando con gigantes perdona jack has venido ya lo tenía jack lo tenía ¿estáis listos mis hermanos? vamos a bajar a unos cuantos de las alturas sé cómo salir de aquí haces que todo parezca tan simple soy un simple campesino para nada ¿tú quién eres? soy jack ¿listas? ha salido mejor de lo que esperaba no 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 no